La exhibición Couture Beyond de la afamada diseñadora china Wu Pei llegó al Museo Bowers en Santa Ana, en el sur de California, con 40 extraordinarias piezas de sus pasarelas más dramáticas. Como una de las diseñadoras más afamadas de China, Wu ha estado vistiendo a celebridades, socialités, miembros de la realeza y élites políticas que recurren a ella para ver sus magníficas creaciones. Además, es la primera diseñadora china invitada a unirse a la Cámara Sindical de Alta Costura de Francia. La exposición rastrea la evolución de la sensibilidad del diseño de Wu a lo largo de 20 años de producción y subraya el aclamado impacto de la creadora china en el mundo de la moda. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.